Del mar azul las transparentes olas Rosalía de Castro Del mar azul las transparentes olas, mientras blandas murmuran, sobre la arena, hasta mis pies rodando, tentadoras me besan y me buscan, inquietas lamen de mi planta el borde, lanzan mea irosa su nevada espuma, y pienso que me llaman, que me atraen, hacia sus salas húmedas. Mas cuando ansiosa quiero seguirlas por la líquida llanura, se hunde mi piel la linfa transparente, y ellas de mí se burlan. Y huyen abandonándome en la playa, a la terrena inacabable lucha, como en las tristes playas de la vida, me abandonó inconstante la fortuna.